Música Qué risa me da si me pongo a ver Que estás bendecida que ya no sabes qué hacer O será el demonio vaya uno a saber Que viven tan bueno pero no dicen con quién Foto en la piscina, foto en el hotel Y después se acuestan a rezar Sabrá Dios con quién Bendecida, a mí no me engañas Yo conozco tu calaña Que hasta el espejo se empaña Porque estás arrepentida Bendecida, porque tiene lujos Porque gasta y no trabaja Se te nota en la mirada Que eres una mantenida Bendecida, bendecida Solo espera un poco y vas a ver Cómo es que se acaba tu vida Jason Jiménez Con el corazón Y así intelectual No quiero ofender Publicando frases de psicóloga en motel Altiva y distante Altiva y distante Ay, qué gran mujer A mí no me engañas Como lo engañas a él Bendecida, a mí no me engañas Yo conozco tu calaña Que hasta el espejo se empaña Porque estás arrepentida Porque estás arrepentida Bendecida, porque tiene lujos Porque gasta y no trabaja Se te nota en la mirada Que eres una mantenida Bendecida, bendecida Solo espera un poco y vas a ver Cómo es que se acaba tu vida Bendecida, bendecida